La trampa de la diversidad de Daniel Bernabé Un libro que lo ha petado mucho en el último año, en el 2018 No sé si llevaba 4 o 5 ediciones, no sé si estará por la sexta No estoy siguiendo la pista, pero sí que he visto que ha generado bastantes debates en Twitter Sobre todo al principio del verano, creo que luego ya has enfocado un poquito la onda expansiva Fue muy interesante una respuesta que le escribió el mismísimo Alberto Garzón de Izquierda Unida Que yo me la he estado leyendo hoy, que alguna idea la voy a retomar Porque releyéndola hoy me ha parecido una crítica muy acertada y muy encomiable Y también salió en un programa de Monedero, no hubo rap ese día Pero sí que Daniel Bernabé salió con Monedero charlando sobre el libro, en un programa de radio Así que ha tenido un cierto auge, una cierta repercusión mediática En Twitter se ha creado cierta guerrilla habitual en Twitter o a favor del libro de Bernabé Y es un libro que tiene una tesis muy sencilla, se resume en 5 minutos Yo voy a resumir esa tesis en una primera intervención y luego ya los demás entramos al debate O si queréis, en cualquier momento me torpedeáis la presentación Porque justamente creo que torpedear es la palabra El libro se está torpedeando constantemente, se está poniendo la zancadilla Y en una tesis que a mí me parece que es interesantísima, fundamental No es original porque Mac Lila también la trabaja, Slavo y Gijek también la trabajan hace unos años Una tesis que ya estaba rumiándose en la izquierda, en los debates Que era la cuestión de la diversidad, la problemática de la diversidad Cómo el neoliberalismo acogía o se aprovechaba de la diversidad Ahora lo explico mejor Esa tesis que me parece muy interesante plantearla Que es un debate que necesitaba ponerse sobre la mesa de una manera contundente Y Daniel Bernabé lo hace Pero lo hace en un libro que constantemente se está tirando piedras a su propio tejado Con un despliegue teórico muy insuficiente No hay un despliegue teórico, metodológico suficiente Y es lo que se le achaca al libro Él mismo está constantemente haciendo una petición de perdón Es decir, bueno, yo no estoy haciendo un ensayo Estoy haciendo algo de periodismo con algunos ejemplos Pero realmente el problema es que sí quiere imponer una idea, una tesis Y no la maneja bien O al menos eso es lo que yo creo que se puede debatir ahora O en algún momento de la sesión No logra desplegar correctamente esa tesis Y está constantemente poniéndole trabas ¿Cuál es esa tesis? Pues no es sencilla La diversidad en la izquierda Es decir, los movimientos, podemos decir, feministas Los movimientos animalistas Los movimientos poscolonialistas O poscoloniales o decoloniales Es decir, toda una serie de luchas Que no se basan o que no se articulan en torno a los problemas materiales Y aquí ya está haciendo una petición del principio Lo está definiendo ya el propio Bernabé Esto ya es cuestionable Réplicas o consignas que no se basan en lo económico Sino en lo simbólico Como serían, en opinión de Bernabé Feminismo, animalismo, etcétera Todos estos sismos Realmente están de algún modo Allanándole el terreno a la derecha Y a una lógica económica neoliberal En donde todos estamos compitiendo con nosotros Unos con otros Unas con otras Con otres Con unes, etcétera En una atomización cada vez más fragmentada Del espectro político Y de la izquierda en concreto Que empieza a hacer demandas muy concretas Muy específicas Y deja de lado la colectividad El trabajo en común Cierta transversalidad Que toque todos los puntos Todos los ejes de lucha política Para enfrentarse a pequeños A abrir una pequeña puertecita Por cada colectivo Que nos permita enfocar la lucha A partir de ahí Sin tener una conciencia O una conciencia del todo O sin hermanarse con otras luchas Sin crear un campo colectivo de acción Es decir, que estamos O hemos pasado De un espacio De lucha Vamos a decir Marxista Material De un materialismo De un materialismo dialéctico De un marxismo materialista En el sentido de luchas económicas Luchas por cambiar las estructuras de poder Por atacar los resortes económicos Que desde Marx Eran la clave Que nos permitía Descubrir la totalidad O por lo menos Cambiar la maquinaria Del estado Del poder, etc. Es decir, parecía que La rueda Que hacía girar la maquinaria La rueda central De ese monstruo Que sería el estado El poder estatal Estaba en el ámbito económico Eso es lo que nos decía Marx Y sin embargo Hemos pasado Y esta es una palabra clave A lo identitario A las luchas identitarias A las reivindicaciones identitarias A la construcción De unas identidades Dentro del espacio político Y con una serie De reivindicaciones Que son simbólicas Antes que materiales Es decir, luchas Como Un ejemplo Que aparece en la introducción Que no es del autor No es de Bernabé Es de Pascual Serrano Creo que es En una Butifarrada De la CUP De recordar Es decir De un partido Independentista De Cataluña Se hace una butifarrada Que es un símbolo Además hace gracia ¿No? Venga Una butifarrada Que yo entiendo Que muchas luchas Marxistas tradicionales Pues se basaban En una paella popular O en una Comida popular En una comida popular Es decir En algo que Agrandara Que estimulara Los vínculos colectivos Hoy por ejemplo He estado viendo Un huerto urbano Que no conocía En la zona donde vive mi novia Y hemos visto Que está como A 500 metros De su casa Y no la habíamos visto nunca Nosotros nos asomábamos Nos estamos mirando Porque era algo Que se salía un poquito De nuestras coordenadas De lo que era el barrio Y lo hemos estado viendo Pues ese tipo De gestión De los espacios urbanos De la colectividad De las relaciones sociales Remiten quizá A una lucha Más material O a por menos A una tradición De lucha más material Más marxista Y sin embargo En esa botifarrada Los Los veganos Los animalistas De la De la De la botifarrada Pues no tardaron En quejarse Y en decir Que eso no se podía Sostener Que una reivindicación De izquierdas Independentistas No podía hacer Apología Del asesinato De animales Esa es un poquito La clave Que nos permite Ver el conflicto Que tenemos Entre manos No sé si alguien Quiere ya meter baza O si no explico Un par de ejemplos más Para que se vea Más fácil El propio autor Abre el libro Hay como 6 5 o 6 capítulos Los últimos Me parece que ya están Un poquito más Diluidos Entre temas Y demás Pero los primeros Son como muy Ahora voy a hablar De El primer tema es El primer capítulo Es como marcar Unos ejemplos Para Para abrir una clave Para establecer Una clave Interpretativa De que vaya el libro Y ya el siguiente Es hablar De la posmodernidad El siguiente Es hablar Del neoliberalismo De como se produce El movimiento Los movimientos sociales A partir de Thatcher A partir de Ronald Reagan Otro es hablar Del activismo Otro es hablar Del ámbito cultural Es decir Que se van creando Pequeñas cápsulas Para desarrollar el tema Casi hay una pequeña Línea histórica En el libro Que no se puede mantener Del todo Porque hay que volver atrás O tal Pero sí que es verdad Que hay un pequeño Despliegue histórico De cómo hemos llegado A este punto Pero sí que me interesa Por ejemplo Ver dos o tres ejemplos Y si queréis Nos metemos ahora más En debate Vamos entrando Uno de los ejemplos Sería el de El Esther Paradise Es decir Una especie De pasacalles De moda Que había en el año 1929 En Estados Unidos En donde unas mujeres Marchan Y empiezan a fumar En la calle Algo que es Totalmente revolucionario Porque las mujeres Que fumaban Eran las prostitutas Y no se entendía Que el FUMEC Era una fórmula De liberación De un grupo social Y en este caso Ese grupo social Que se manifiesta Son las mujeres Y lo que están pidiendo Las mujeres No es el voto No son los derechos Sociales No están pidiendo Una serie de Convenciones materiales Que ya conocíamos De las sufragistas O incluso De la ilustración Con los derechos Del hombre y la mujer Del ciudadano y de la ciudadana Es decir No estamos en un ámbito Jurídico No estamos en un ámbito Económico No estamos en un ámbito De voto De legalidad Sino que estamos En un ámbito De representación Y de identidad Es decir Estamos en un nuevo Modelo De construcción De las guerras O de las luchas sociales De las reivindicaciones En donde un pequeño Una parte de la sociedad Que van a ser mujeres Mujeres Que entendemos De clase media Alta Van a salir Y van a encender Un cigarrito Y van a fumar Y van a hacer apología De su identidad De su presencia Etcétera Y ese capítulo Que creo que se llama Las antorchas de la libertad O que juega con la frase Las antorchas de la libertad Establece una serie De vínculos Entre el poder económico O ciertos poderes O ciertas lógicas De control Como sería La publicidad Y el psicoanálisis Aliado con la publicidad Y las reivindicaciones sociales Lo que nos está diciendo Es que en ese escenario En el que las mujeres Decidían salirse con un cigarrito Y fumar en la calle Y convertir ese acto En un acto político Que ya era relativamente novedoso Porque era un acto de visualidad De visibilización No era un acto de reivindicación De... No era un acto material Sino que era un acto Plenamente simbólico Ese acto ya estaba ligado Con una lógica publicitaria Las compañías de tabac Las tabacaleras Sabían que si querían vender más Tenían que llegar A la otra mitad de la población A las mujeres que no fumaban Que eran el 98% Porque solo fumaban prostitutas Y alguna mujer A lo mejor en su casa Podía robar algún cigarro Al marido Entiendo No sé que... No sé cómo era Cómo era el consumo de tabaco En la época Pero me imagino que estaría muy reducido Y sin embargo Había que vender Había que vender Tabacos a las mujeres ¿Qué hicieron? Contrataron al sobrino de Freud Bernays Y este hombre empezó a analizar Cómo se podía vender más Cómo se podía crear una campaña Lo que hoy entendíamos Una campaña publicitaria Para que la compañía Creo que era Lucky ¿No? Lucky Strike Para que la compañía Lucky Strike Creara ese golpe de suerte Dice el nombre Y consiguiera vender su cigarrillo ¿Cómo lo hizo? Pues una campaña En donde se relacionaba El deseo de las mujeres De querer adelgazar De ser guapas De mostrarse en sociedad Con elegancia Etcétera Con los cigarrillos Entonces Se creó una campaña Donde se decía Que si fumas No vas a engordar Perdón Que si fumas No vas a engordar Pero si comes dulces Y vas a engordar Es decir Se estaba reclamando Los deseos De ese colectivo Sus aspiraciones Sus necesidades Y se estaba manipulando O se estaba transformando El discurso publicitario Que ya no iba Sobre lo bueno Que era el tabaco en sí Sus beneficios Para la salud Que seguro que había Discursos de beneficios Del tabaco para la salud Aunque no pueda parecer Una completa locura O no se hablaba De las condiciones materiales Del producto De su capacidad De su No Lo que estaban haciendo Era la publicidad Un nuevo modelo de consumo Que se basa En los deseos En las aspiraciones En las necesidades Ocultas Y ese Todo ese escenario Nos lleva a una situación En donde la identidad Deja O sea Las mujeres Dejan de lado Luchas materiales Por luchas identitarias Y el propio sistema Se amolda A esos deseos O se los facilita O los produce En una Sinergia Que va a ser Un ejemplo De lo que va a ocurrir Años después Otro ejemplo Teresa May La ministra De Reino Unido No sé Primera ministra Todavía 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 No le esperas Muy No esperas Que la cosa vaya mal Hasta aquí También el otro día Tiago dijo Que Podemos Había desaparecido Pero También Tiago hace 10 años Dijo Que los Estados naciones No existían Y a veces Quizás somos muy optimistas Lo que hablábamos El otro día Vendemos la piel de los Antes de que esté muerto Sí Y nos gusta vender La piel de los No, no Que como persona de izquierda Vivimos en la crisis O sea Estamos a punto de desaparecer Todos los días En nuestra gasolina La extinción El desastre Teresa May Sale en una conferencia Sobre el Brexit Política dura No es una conferencia Para casa Es una conferencia Sobre un temita Contundente Sobre Sobre la independencia O la salida Del Reino Unido Del Brexit De la Unión Europea Y sale con una pulserita De Frida Kahlo Teresa May Representa Las políticas Conservadoras Y más Derechistas Del Reino Unido Sería algo así Como una nieta De Thatcher De algún modo Y sin embargo Está reivindicando A una mujer Una pintora Que fue marxista Y estaba vinculada Al mundo Al mundo De la disidencia Marxista Es decir Al socialismo Al marxismo Etcétera Y hace un pequeño Una pequeña genealogía De Frida Kahlo Como símbolo Frida Kahlo Era una mujer Que en su vida Se definió Como marxista Participó en algún Movimiento Político Quizá Por lo que da a entender Yo no conozco bien Su biografía Pero un poco Al final Ya hacia el final De su vida No fue algo Algo que Lo que viera ya De pequeña ¿Verdad? Sino que Poco a poco Pues se fue Aunque tenía Esa conciencia De izquierda Pero ya Más al final De su vida O más a Su edad adulta Participó Como marxista En algún movimiento Marxista Sin embargo En los años 80 90 Se deja de lado La imagen De Frida Kahlo Como una Persona Afiliada al marxismo Y se reivindica Su condición De mujer Se reivindica El feminismo A través de Frida Kahlo Ella en ningún momento Tenía un discurso Según Bernabé Habría que Habría que Traer a un especialista O a una especialista En Calo Ella no se reivindicaba Por su condición de mujer Sino La reivindicación social Lo comunitario El marxismo Etcétera Y en los años 80 90 Empieza a salir Una imagen De ella distinta Algunos autores Incluso una autora Publica un artículo Intentando atajar Ese endiosamiento De Frida Kahlo Como diosa feminista Algo que no era real De hecho Se puede decir Que es una mujer Que estuvo sometida A su marido También pintor Y que no pudo Encontrar Una manera De articular Una reivindicación feminista Con sus posicionamientos Marxistas O sea Que se puede dar La vuelta Completamente a la tortilla Y sin embargo En los últimos 20 25 30 años Se ha dado Una perspectiva De Teresa May Como Perdón De Frida Kahlo Como feminista Y Teresa May Se aprovecha De esa Nueva Resimbolización De esa resignificación Y voy a dar Un ejemplo más Miguel Tú has leído La parte del Postmodernismo Del libro Porque Te dolería Te dolería mucho Leer lo que dice Yo creo que sí Creo que Yo ahora Luego ya he metido Se empaenado Algunas claves Cuando veamos Que nos atascamos Porque me parece Que es un capítulo Muy muy cuestionable Quizá A mí es el que más Me ha dolido La tesis principal Se puede Se puede acotar De diferentes De diferentes puntos De vista Y matizar Aquí y allá Pero el capítulo Del postmodernismo A mí me parece Que es Que es un error De concepción Total Hace aguas Sí Y bueno Hay una idea No sé si conocéis A Sepp Zehri Que es El que hizo Los carteles De Obama Yes we can Pues este Este autor También hizo Una Una línea Muy interesante De trabajos Que Bernabe pasa un poco Por encima Pero a mí me parece Que es también Muy interesante Incluso para criticar Al postmodernismo Conocéis Esos cartelitos Que pone O en gorras O en tal Que pone Obey Obedece Las camisetas Las camisetas De Obedece Que como sabéis Viene de De Carpenter Viene de De una película De Carpenter En donde un tipo Se pone unas gafas Y empieza a ver Que todo el mundo Bueno Todo el mundo Mucha gente Sobre todo los poderosos Son alienígenas Y en los carteles En donde te aparece Un mensaje publicitario Cuando te ponen las gafas Te pone Tu único dios Es el dinero Obedece Haz lo que te decimos O sea Parece que está Consume Está viendo Con esas gafas El verdadero mensaje Ideológico De la publicidad Y de todas las demandas Y de todo nuestro mundo De consumo De placeres Etcétera Pues es curioso Porque Una película Que de algún modo En los 80 Creo que es la película Quería reivindicar Dentro de la posmodernidad Quería reivindicar Que estamos siendo Controlados por el sistema Se convierte En una marca Del sistema Entonces Quizá un defecto Que nos ha legado La posmodernidad Es que las demandas Revolucionarias Acaban siendo absorbidas Por el propio sistema Y una palabra Que es Obedece Que se supone Que era Una Algo para hacerte despertar Un significante Para hacerte Despertar De que te están diciendo Que obedezcas Al final Al final Se acaba convirtiendo En un significante Completamente vacío Que vale tanto Para no obedecer Como para no obedecer Realmente Y decir Vale pues obedezco Y me compro una gorra Que pone Es decir Hemos caído En una paradoja Que yo no sé Si el autor Tenía esa capacidad Crítica De decir Voy a vender Cosas para que obedezcas Y vas a comprar Cosas para que obedezcas Y vas a quedar Como un tonto Por obedecer Pero es que ya da igual Si el autor Quería transmitir Ese mensaje Porque estamos En una dinámica En donde los propios Significantes Se han diluido Se han diseminado Por utilizar un término Derridiano Ya plenamente Postmoderno Y un mensaje Que podía tener Una dimensión Crítica Acaba convirtiéndose También en su contrario En un mensaje Totalmente aséptico Y que nos lleva A consumismo O a ligarnos más A los poderes Que se supone Que estaban criticando Como la imagen del Che Porque es un ejemplo Que sería también Otro ejemplo Quizá más fácil De conceptualizar Y que todos entendemos La imagen del Che Un revolucionario Y demás Acaba convirtiéndose En merchandising Pues esas son las telas Esas son las coordenadas Que nos deja Bernabé Y quizá ese sería Un poco el punto De arranque No sé si queréis Yo me como una galletita No sé si queréis Comentar Algo O alguna idea Estas son las críticas Que hace de la posmodernidad O no O ahora vas a decir Me has tirado con la galleta A ver A ver Avisado Vale No es que Es una crítica Que he oído más de una vez Y me parece que Bueno No identifica bien la causa O sea Ese fenómeno Ha sido ocurrido Es innegable Que el capitalismo Se alimenta simbólicamente De sus contradicciones Pero yo creo que Es que es una estrategia Que tiene La élite progresista Para controlar Su disemuncia cognitiva El hecho de que Se ven obligados A ser los que lideran El sistema En una especie De cambismo O sea De renovación De la De la maquinaria capitalista Que ya no es suficiente Que la lleven defensores Rancios Y muy convencidos Sino que son Las nuevas élites Que se consideran progresistas Las que pasan Estar en el poder Pero tienen De alguna forma Que hacer las frases Con su conciencia Entonces la forma Que tienen es esa Es la ironía Que es un poco Donde estamos todos Sí Donde vivimos todos Todos los días Que sabemos que estamos Reventando a niños africanos Con esto Entonces tenemos que decir La rica jaja No literalmente No intento tirarle El móvil a la cabeza Pero sí que es parte Pero el coltán Pero el coltán Viene de esas condiciones Sí, sí Sí, o sea Vamos Yo lo tengo súper claro Y está claro Entonces eso Es un proceso Que se da Y bueno, no sé También hay que ver Un poco O sea Bueno, esperaré A que sigáis Y lo comentéis Pero claro Si decís que igual Es un poco insuficiente El libro El proceso del que habla Es cierto El cambio de políticas De clase A políticas de identidad En la izquierda Está claro Pero hay que ver la causa Porque Y además En relación a las noticias De esta semana Viene que me he inventado Es ¿A Podemos? Sí, sí Es certificar una derrota Eso lo hemos intentado Y no hemos podido Lo que tenemos que hacer Jugar a la frivolidad Porque hemos sido derrotados Porque el enemigo ha ganado Sí, porque está Podemos solo ha nacido Solo ha salido en las noticias En los últimos dos meses Cuando se ha destruido Sí Entonces ya hay que entender Si Hay que preguntarse Si la izquierda Necesita esa autodestrucción Esa autoflagelación Para poder jugar al juego O si debemos cambiar La realidad Y si hay una posibilidad De hacerlo La crisis del libro Es más bien Que la lucha simbólica O la lucha identitaria Es una lucha No exactamente inútil Pero muy cerca A lo inútil Una lucha Que lo que te hace Es luchar Por espacios reivindicativos Simbólicos Por que haya más Gays negros En las series de televisión Pero no estás luchando Para que las condiciones De trabajo De los niños africanos Que te hacen el móvil Mejoren Esa es la O para que los niños negros Tengan la misma oportunidad Por no salirnos del ejemplo Para que esos niños negros No estén en barrios Getizados No tengan el destino educativo Ya limitado O el destino laboral No esté limitado A un espacio tan reducido Lo que me pasa con este libro Es que Los capítulos finales Donde parece que te va a dar Las claves Teóricas De qué es lo que Bueno Qué es lo que tendríamos que hacer Esto es todo lo que hemos estado Haciendo mal Esto es todo tal Y esto es lo que tenemos que hacer Y lo que tenemos que hacer A mí me suena un poco corto Me suena a Bueno Ser buenos los unos a los otros Al final del todo En un par de páginas Yo también esperaba algo más No menos todo lo que pongan en el plato Y poco menos Pero Si me has desmontado Ahora tendrás que Hombre entiendo que sí Yo no lo he leído Pero entiendo que la moraleja sería Dejaos de luchas Secundarias o frívolas Y poneos a No tanto Porque Como luego al final Acaba diciendo muchas veces Lo de Este no es un libro que Este no es un libro Sí, no es un libro que busques Que vaya a las soluciones Esto no es un libro que Vaya a decirte Que no luches Que los gays no luchen Porque la lucha a los gays Es evidentemente Legítima y tal Pero Vuelvo a mi tema Pues es que Es una cosa Simbólica Identitaria Que en realidad Este no se está dividiendo Pero entonces ¿En qué quedamos? Es que Él hace una técnica Retórica Que yo creo que es lo que Ensombrece el libro Y es que Primero Niega la totalidad Es decir Niego la por modernidad O niego las luchas Identitarias Luego Las Dice Bueno No la voy a negar Voy a poner matices Y tal Pero luego las va negando Parte a parte Y al final Han Desde la parte Parece que está justificando El todo Desde el todo Parece que está Justificando la parte Pero está negando Al mismo tiempo Al mismo tiempo Niega el todo Y las partes Es una Como lo que nos pasó Con liberación animal No voy a decir Que un animal vale Lo mismo que una persona Pero sí, sí, sí Sí, sí Es un poco Que entre tantos matices Al matizar tanto Y al intentar matizar tanto Acabas negando Todo Y todo el sistema Todo el modelo Y cuando de repente Dice Pero no niego todo el modelo Pero lo acabas de hacer O sea Todo el rato Se está atorpedeando Se está zancatillando Argumentativamente Incluso Por ejemplo Con la postmodernidad Sin entrar en En el tema De la diversidad Que todavía un poquito Para más Pero con la postmodernidad La postmodernidad No De entrada Y luego ya empieza A los autores Y dice Bueno Foucault y Derrida Pues son como Para él Los dos autores A los que dedica Medio párrafo A cada uno Me ha parecido Que en algunos puntos Es muy flojo En cuanto a desarrollo A despliegue Y demás Y dice Bueno Te explica A Foucault De una manera Muy Muy superficial Y te explica Por ejemplo A Derrida Y Derrida Lo que te viene a decir Es que Bueno Derrida Como Con Derrida Todo es relativo El autor no existe Y todo lo que dice El autor Pues no sabe Si es verdad o mentira Derrida Derrida No es Primero que Derrida Hasta que se mete En cuestiones políticas Hace un despliegue Enorme De la metafísica De los modelos teóricos Y cuando se mete En política Habla De la democracia De construir La democracia Y de ir construyéndola Habla De la legalidad Habla de temas Que a lo mejor Siguen En un ámbito Muy teórico Cuando habla Del marxismo Habla también En un ámbito Muy teórico Muy retoricista Cuando habla Del marxismo Como un espectro En espectro de Marx Si que es verdad Que no desciende Muchas veces Derrida Pero no está diciendo Que los textos Son lo que tú quieras Que sea Por ejemplo Más cositas Sobre la posmodernidad Para que veáis Según él La posmodernidad Está inventado Para negar el marxismo Así Sin más Pero es que Si eras marxista Lo posmoderno ¿Cómo? Sí Porque dice Bueno Es que Todo será Y lo que te digo De torpede Hasta todo el rato La posmodernidad La posmodernidad Está hecha Para negar el marxismo Y luego dice Sí Porque Foucault Habla de microluchas Micropolítica Este habla de esto Este habla de lo otro Y había algunos Y había algunos maoístas Sí Pero el maoísmo Era un movimiento Muy malo O algo así Era un movimiento Muy Es que lo tengo apuntado Porque Era como muy flipado Sí O sea Niega la totalidad Luego intenta matizar Pero luego Por abajo Por abajo También intenta negar Es como una triple Tirabuzón Para negar Para negar Todo el tinglado Lo que nos dice De la posmodernidad Para plantear Esa pequeña región Filosófica Que hay en el libro Y luego ya nos vamos A la dimensión social Nos dice De la posmodernidad Que es un movimiento Que es Cobarde Porque Es una huida Hacia adelante Y luego nos está diciendo Que está todo el rato Cuestionando La modernidad Pero cuestiona La modernidad Además Es poco original Porque Cuestiona La modernidad Negándola Y diciendo Todo lo contrario Y dices tú Pero Que esperado O sea Es Es Un razonamiento Muy Muy insulso Porque realmente Que un movimiento Que un nuevo periodo Se contraponga A la anterior Incluso ya en términos Marxistas Hegelianos Dialéctica Es su Digamos que es Su horizonte De referencias La dialéctica El historicismo dialéctico O la dialéctica histórica Como lo queramos llamar Un movimiento Lo que tiene que saber hacer Un periodo Es saber seleccionar Qué rasgos del movimiento anterior Quiere contradecir O Quiere Cuáles quiere seguir Y cuáles quiere Reventar Por dentro Ningún movimiento Es exactamente Lo que contiene Al anterior Siempre se coge Algunos elementos Y hay que saber Qué elementos Se cogen Para reventarlos Él dice Por ejemplo También de la posmodernidad Que niega Que se basa En negar la historia Y por lo tanto En no aprender Del pasado ¿De dónde se saca eso? Yo no Sí que La posmodernidad Niega El concepto De historia Como un gran relato El concepto De progreso Que se había mantenido Con la ilustración francesa Y que habían adoptado Y que habían adoptado Tanto El marxismo Y el hegelianismo Pero también El neoliberalismo También hablaba De progreso Es decir Que Todas las vertientes De la modernidad La vertiente más de izquierda La vertiente más de derecha Pensaban que La historia Era un relato Encadenado En donde Ibas llegando Ibas avanzando Quemando etapas Ibas consiguiendo Progresando Consiguiendo objetivos Y la humanidad Llegaba a una especie Iba a llegar A un grado Más utópico O menos Cada facción Creaba su propia utopía Pero este nos dice Que no Que O sea Este libro nos dice Que el postmodernismo Niega El marxismo Niega la historia Y se queda tan ancho Cuando realmente El postmodernismo Lo que hace es Negar La concatenación Histórica O la historia Como relato Y crear un espacio Distinto Lo que nos dice La postmodernidad Que es interesante Rebatir Y que es Una idea Troncada En todo el libro Es que Los postmodernos Dan pie O facilitan El neoliberalismo Que es una tesis Que ya está Por ejemplo En Jameson Cuando nos dice Que la postmodernidad Es la lógica Cultural Del capitalismo avanzado Es decir Todas nuestras Luchas Postmodernas Todos nuestros Debates Para combatir La metafísica Tradicional El concepto De verdad Algunos conceptos Marxistas Algunos conceptos Marxistas Claro que se han Realaborado Claro que se han Cuestionado En la postmodernidad Pero no se han tirado Por tierra No se ha apuntado Solo al marxismo Se ha apuntado A una tradición Metafísica A una tradición Filosófica Anterior En donde estaba El marxismo En donde estaba El psicoanálisis En donde estaba La ilustración Es decir La modernidad Era un conjunto De relatos De líneas De fuerza De trayectos De trayectorias Y la postmodernidad Va desde diferentes Frentes Oponiéndose A cada uno De estos Lo que nos dice Bernabé Es que la postmodernidad Al final le ha hecho Juego al neoliberalismo Incluso En algunos momentos Juega retóricamente Con una ambigüedad Y tú creo que lo has Leído más Bueno Esa clave también Confunde uno con otro Confunde uno con otro Y además es que En algunos momentos Dice Bueno El postmodernismo Facilita el neoliberalismo Pero luego dice No El postmodernismo Es neoliberal O no El neoliberalismo Se aprovecha Del postmodernismo Y en todo En todo el libro Está jugando Con esa Noción muy ambigua De si La causa es La diversidad O si la causa Es el neoliberalismo Si es la diversidad El que le hace el juego Al neoliberalismo Si es el neoliberalismo El que se aprovecha De la diversidad Si el neoliberalismo Crea La diversidad Para Para Jugar mejor Sus cartas Es decir que Hay una confusión Entre Sujetos Causa y efecto Que se va articulando Por todo el libro Si queréis Os explico La lectura Que hace Garzón Y me he estado leyendo Hoy el texto De Garzón Él nos dice Que ¿Me dejas interrumpirte Un poco? Me ha encantado Tengo un hambre Tengo un hambre De saber Y de galletas Tengo un hambre De escuchar Vuestro Yo me lo terminé Hace tiempo La verdad es que Me gustó Bastante Supongo que porque Entroncaba con algo Que yo De alguna manera Había pensado En cosas que no me gustaban De la izquierda Y lo Vi algunas cosas Bien plasmadas Y algunos ejemplos Muy interesantes Históricamente Bueno Lo de las antorchas De la libertad Algunos arquitectónicos Y claro Igual yo no tengo Conocimientos Para criticarlo Pero cuando hace El análisis este Que no sé si está En el postmodernismo De que Empezamos a caer En estas luchas Identitarias De que los hippies Que como Un poco de En lugar de enfrentarse Pues al final La disconformidad Con el sistema Es un poco como Para adentro Como individual Autorealización Que es en En lo que estamos Más centrados Y que al final Es un Todo eso de autorealización Es muy de clase Alta Lo que acaban haciendo Los hippies Según estos autores Que ese apartarse Y esa autorealización Les posibilita después Volver al sistema Y reforzarlo Sí La cera Pues yo que sé La empresa Más orientada Hacia la ecología Pues gracias hippie Por traerme la ecología Porque me va a permitir Vender más Productos ecológicos Sí Es verdad que sí Que había algunas cosas Que faltaban Es que no lo tengo aquí Lo tenía subrayado Así en rojo Que faltaba justificación Tanto que a veces Pinta el neoliberalismo Como un fantasma Que no explica bien A veces lo usa Y entonces no lo Se queda un poco Flojo Pero en eso Que decías Del postmodernismo Me he acordado De un ejemplo Y no sé si esto es Como no sé mucho De postmodernismo Si Si lo utilizas El libro tampoco Es la de demás Lo que él dice Y que a mí me parece Algo bastante grave Es decir Si Si los valores No son universales Y Y se rompe Ese discurso Y se tiene que buscar En cada lugar Claro Hay feministas Que dicen No, no Está muy bien Que las musulmanas Lleven burka Y lo que sea Como que No defienden Al final Es mayor Su Vamos a luchar Para que las mujeres Musulmanas Lleven la ropa O sea Algo muy identitario En lugar de En lugar de defenderlas Para que sean libres Para que Si De su propia sociedad patriarcal O de sus propias condiciones Yo creo que eso Lo justifica un poco Con Con la pérdida De valores universales Usa ese ejemplo Para También para atacar Al postmodernismo Y no sé si Lo está también Simplificando Para darle por ahí Que es algo Que el postmodernismo No podría justificar Yo creo que Está bien definido El postmodernismo Como Un movimiento Que intenta luchar Contra la universalidad Y Yo creo que Por ahí Si se puede Hacer Pero no es necesario Hacer una crítica Al postmodernismo No se No No inventó La diversidad social Y los autores Que habla No todos Están trabajando De ridar No está trabajando Por la diversidad Está trabajando Por la diferencia Pero como un concepto Semiótico Es decir Muchos de los Estrategias De las lógicas Que utilizan Los filósofos De la postmodernidad Se han trasladado Muy rápido Han sido absorbidos Por luchas O gestas sociales Pero algunos conceptos Estaban Acotados A un ámbito De análisis Metafísico Lingüístico Es decir Que sí que es verdad Que es problemático Algunos autores Dan el salto Los propios postmodernos Otros no tanto Deleuze por ejemplo Sí da el salto De análisis Sobre el discurso Sobre tal Y luego pasar A políticas A resistencias A financiamientos Y demás Pero en realidad No es tan claro Foucault Es también Ambiguo a veces Porque sí que Hace un análisis De los discursos Y acaba luego Haciendo un análisis De cuestiones Políticas Identitarias De algún modo Quizá Foucault Sí es una clave Para entender Los movimientos Identitarios Sobre todo La teoría queer Pero La genealogía Que hace Me parece insuficiente Y un poco Trasnochada Porque parece Que no critica Muchas veces Parece que no critica El postmodernismo Desde nuestra Perspectiva actual En donde hemos visto Que el postmodernismo Ha creado Una serie de luchas Que no estaban abiertas Foucault Por ejemplo Hablaba de Reivindicar Cómo estaba De jodido El sistema penitenciario Y cómo se creaba Una sociedad Criminal O cómo se criminalizaba Y demás El marxismo No habla de criminalización No habla de criminalizar A las clases bajas No lo habla En esos términos Es decir Que hay muchos avances De la izquierda Y Foucault Sería un referente Para sistematizarlos Para desplegarlos todos Que el postmodernismo Ha permitido Que entre En el discurso Y que no se valoran En este libro Incluso se descalifican Intóctano Pues nos quitamos A Foucault De un plumazo Porque Foucault Habla de los sujetos De cómo el poder Construye sujetos Y cómo los sujetos Presentan batalla Presentan una resistencia Ante las lógicas De poder Por eso digo Que su percepción De la postmodernidad Me parece que está Muy desenfocada Y está casi Vista desde una perspectiva Muy desactualizada Que hoy tenemos Podemos barajar Una percepción De la postmodernidad Mucho más amplia Podemos decir Lo bueno que tuvo Lo malo que tuvo Por supuesto Que tuvo cosas malas Y aún así Yo creo que El problema ha sido Que la postmodernidad Se ha sabido aprovechar De Perdón El neoliberalismo Se ha sabido aprovechar De la postmodernidad Eso En cierto modo Exime a la postmodernidad De haber De haber Plantado Las semillas Y Si El dueño De la tierra Ha decidido Venderla Más cara O no sé Quiero decir Que Que la postmodernidad No es La raíz del mal Y parece que aquí En el ensayo Que nos plantea Daniel Bernabé Si lo es Si lo es Pero si que es verdad Que se ha apropiado De unas ciertas lógicas O de ciertas El neoliberalismo Se ha apropiado De ciertas lógicas Lo que no llega a ver Bernabé Y eso sería interesante Y creo que Lo Medio Vislumbra Alberto Garzón En un texto Que os recomiendo Que lo leáis también Aunque no hayáis leído Todo el libro Pero si que merece la pena Buscarlo Son Será como 5 o 6 o 7 páginas Es un artículo periódico Pero es muy largo Lo que No llega a decir Bernabé Es como El neoliberalismo Se ha apropiado De las luchas marxistas ¿Por qué no abrimos Ese melón? Es decir Se ha aprovechado De las reivindicaciones Postmodernas De las luchas identitarias De las luchas simbólicas Pero es que a lo mejor También se ha apropiado De las luchas marxistas Como tal Habría que ver Si por ahí podemos Cuestionar Ese Y eso ya sería Atacar la raíz Del libro Sería darle Un golpe En toda la base En todo el cielo Para dar Porque Su base Su lógica Su tesis Es Volver o reivindicar O exacerbar Las luchas materiales En lugar de las simbólicas Porque el neoliberalismo Se aprovecha De las luchas simbólicas Identitarias Pero ¿Seguro que no se aprovecha También de las luchas Económicas O de las luchas materiales? Seguro que sí Y seguro que si descargamos Nos salen ejemplos Y podemos ver Como por ahí Se tiene un nombre Atallido Moral Santín ¿Cómo? Moral Santín Político de Izquierda Unida Pringado con las tarjetas blacas Un ejemplo clásico De cómo las instituciones Que tienen que encargar De la lucha revolucionaria Son corrompidas Por el capital Sí Pero yo a lo mejor Diría A un nivel Un poco más Autológico ¿No? A nivel de Sacar la mano Y aprovechar O sea Meter la mano En la caja Eso lo puede hacer La izquierda Y la derecha Y eso no es Una maniobra Del neoliberalismo Para aprovecharse De las luchas económicas Como tal La maniobra neoliberal Lo que he hecho hace un momento Camisetas de Che En Pimac Esa sería una línea Que yo creo que se puede Que se puede revisar ¿Cómo lo Lo que es que se aprovecha De una aspiración De que yo quiero parecer Revolucionario No cambiar las cosas Sino yo quiero que me consideren Revolucionario Porque Porque es guay ¿No? Entonces está Se está aprovechando Creo de un grupo Que su aspiración No es cambiarlo material Sino Tener cierta Dar cierta imagen Más que Sí Pero yo creo que es por el estilo De los tiempos Por el estilo de los tiempos Es contrario a la normalidad La normalidad está aburrida Y no vende tanto Es la diversidad Lo que vende Lo que es guay Buscar la individualidad Y eso el problema está Después de la posmodernidad Dos cositas Uno Llevo yendo estas cosas Veinte años Porque en que se estudia De posmodernidad Todo el rato Era mal 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 Y parece que los críticos Se han quedado con la frase El fin de la historia En Fukuyama Y ahí se ceban Todo el rato Y pasan de Fukuyama Y pasan de Fukuyama Y pasan de Fukuyama Exacto No, no Por eso digo que se quedan con la frase Ni siquiera con la frase Y el último Lo cual es súper criticable Desde luego Pero eso por un lado Por un lado A veces se critica La posmodernidad Haciendo una lectura Muy falsa La posmodernidad Lo que de fin de cuentas Es una apariencia De un hombre de paja Para apoyar Este mi enemigo No sé, no era tu enemigo Sí, sí, es este Bueno, vale Mucha cuenta Te da la gana Y por otro lado También está Lo que dice Jameson En el libro que has citado antes Cuando los posmodernos Hablamos de cómo era La posmodernidad No lo estamos celebrando Y justificando Lo estamos denunciando Eso no tiene parte Ahí tengo mis dudas Creo que el posmodernismo Ha celebrado mucho Su propia denuncia Creo que los propios Posmodernos Celebraban Y gozaban Casi en términos Psicoanalíticos Lacañanos Gozaban lo que denunciaban Hombre, yo me iría entonces Al caso concreto Para mí es eso En lugar de traer a Fukuyama Que sí que es muy fácil Como la posmodernidad Más guarrindonga Vamos a coger a Donna Haraway Es una posmodernidad Mucho más A mí me parece un ejemplo Que destruye el libro De Bernabé Sí Es que Donna Haraway No es No es una lucha identitaria Y es posmoderna En toda su De hecho ya dice Me cago en las identidades Voy a crear un cibor Sí Un cibor Un cibor para gobernarlos A todos Es realmente la Sí Y si Ves como habla De conocimientos situados Y como habla Y además Hay veces que He traducido a Donna Haraway Hace poquito Y soy muy jaraguayan Habla en series De raza Clase Sex Género Es decir Que muchas veces Saca la retahíla No se queda No se queda Mucho en el género Utiliza todo El despliegue De problemas De raza Clase Sex O Es decir Que siempre Está Incluso Aunque sus problemas Sean Sobre la mujer Siempre está Viendo Como Esa esfera De lo femenino Del género Se está Relacionando O se está Implicando Con cuestiones De Otros ámbitos Incluso De lucha marxista Sin más Por eso Que creo que Una de las cosas Que se le ha criticado Al libro De Bernabé Es No No ver Que el feminismo Era transversalidad Casi diría A vinitio Porque El modernismo De los 70 80 Tiene Mucho Peso De transversalidad Muchas Mujeres Muchas Creadoras Muchas Escritoras Ensayistas Tenían una Línea Marxista Y trataban De relacionar Marxismo El género Por ejemplo Monique Wittig Hace una relación Del género Define a las lesbianas Como Mujeres que están Fuera del sistema Capitalista Sexogénero Es decir Como no mujeres Las lesbianas No son mujeres Lo dice Wittig Y dice Que la mujer Es una construcción Identitaria Dentro del Capitalismo Y lo que hizo El feminismo No fue decir El feminismo De libro No el feminismo De twitter No fue decir Vamos a dejar El marxismo Que no es una lucha Que nos interese Y vamos a luchar Contra el patriarcado No Lo que hizo el feminismo Es decir Capitalismo Y patriarcado La misma mierda son Los puso En el mismo saco Y luego Y luego el feminismo Lesbiano Introdujo El heteropatriarcado Como raíz Y dijo Este es el enemigo Capitalismo Aliado con el heteropatriarcado Hasta el punto De que se pueden ver Como dos ángulos Del mismo objeto Es decir Que el feminismo Yo creo que Este libro Parte En un cierto modo De haber conocido Un feminismo Twittero Que no está dando La mejor cara De feminismo O de haber conocido Una reivindicación Colonial Tuitera O una reivindicación Sobre ecologismo Que se despliega En Twitter Todo lo que critica De los movimientos Es a través de internet Lo que él dice es Claro Es que cogen Elementos anglosajones O elementos Del movimiento Universitario Yankee Y sin criticarlo Lo aplican A una realidad Que es distinta Y tal Pero Esa crítica O esa bala No va dirigida A un autor O a un tal Va dirigido A una serie De personas Que se manifiestan Así Entiendo Por Twitter O por foros de internet Pero es que son Las que tienen Una Efectivamente Las que tienen Una incidencia directa Pero tú estás criticando Un movimiento Y estás Estás criticando Un movimiento Y para criticar Ese movimiento Estás cogiendo Estás identificando Como Aladí Desde ese movimiento A Twitteros O a foreros de internet Como si yo dijera Los hombres son muy malos Mira forocoches Bueno me daría Para toda la humanidad Pero Quiero decirte No es Bueno Legítimo Pero no es correcto Sí Pero están Están consiguiendo Lo que el libro Está poniendo Como O sea Lo que el libro Está denunciando Realmente Pero cuando tú Coges autores Que son ecologistas O coges autores Que son feministas No te encuentras Ese fenómeno O no lo encuentras así Que luego al final Dices Estás criticando Un movimiento Por los peores Exponentes Estás criticando La filosofía feminista O pensamiento feminista Por sus peores Representantes Que sí que es verdad Que Estás criticando A los activistas Que según él Supongo que han extraviado El camino Eso que no No tanto A la Y eso también Que no tiene peso Para criticar Eso también es muy cuestionable Porque La etiqueta activista Que utiliza él Como crítica Critiquemos a los activistas En lugar de las luchas Comunitarias O las manifestaciones El activismo Como nueva Expresión De las luchas sociales Y para criticar El activismo Se queda un poco También Campañas De Casi te da la impresión De que están leyendo Sobre una campaña de Twitter Claro Actividad Parece que él Lo identifica Subcepticiamente No te lo está diciendo Pero ves que son Típicas campañas de Twitter O la gente de la CUP Animalista Que se quejaba Por la botifarrada Esa gente que se quejaba Por la botifarrada Se estaba quejando En Twitter Pero no se estaba Quejando No estaba organizando Una Lucha Colectiva No solamente Que Twitter Da más voz A problemas Que tienen Fórmulas O reivindicaciones Que pueden ser Más insignificantes Encima es un altavoz Porque los que critican Que eso sea criticable Lo despliegan aún más Los que critican Que eso no tiene sentido Hacen que tengan Más peso Pero aunque no tenga Más sentido Es decir Que hay una serie De lógicas Y de inercias En las redes sociales En los medios de comunicación Que hacen que Se amplifique algo Que no es Ni con mucho La esencia De un movimiento De una línea de trabajo De una actividad O de un activismo Y eso es lo que Por un lado Se ha criticado mucho Pero es que está Estando omnipresente Que es real Quiero decir Que al final Aunque sea la percepción Pero es que a veces Las noticias De los principales periódicos Es que parecen Cosas que alguien ha dicho En Twitter Y lo ha puesto En la portada Y es Es desesperante Él lo critica Que cada vez hay más noticias De cómo De una lucha Por no sé qué Pero menos De cuestiones de clase Es que da un ejemplo Muy concreto No me acuerdo de qué era Pero bueno Es algo Lo típico Más sobre la espectacularización Sobre luchas Identitarias Pero Ah Las cabalgatas Se habla mucho De la cabalgata de Vallecas Y criticaban muchos Burgueses La cabalgata de Vallecas Porque había Una caravana De gente trans Bueno De un colectivo Que Y la gente que lo criticaba No fue a Vallecas Mucha gente No fue Fue en algún punto En algún momento También era una reivindicación De clase alta Diciendo Esto de De clase baja Pero no se habló De los niños Que están en pobreza De los niños Que no van a tener Regalos en las navidades Es decir Que hay Esa descompensación Que los propios Medios promueven Y que ya se han Acomodado A coger Twitter Y hacer de eso Una especie Como de registro De la sociedad Cuando la dinámica De las redes Amplifica Lo más cuestionable Porque tanto Cuando lo criticas Como cuando no lo criticas Eso va generando ruido Entonces Lo más ruidoso Acaba convirtiéndose En los hechos La verdad Y eso es un problema Que él critica Pero es que yo creo Que también acaba Entrando en esa dinámica Porque acaba criticando Lo que hace más ruido No los movimientos Activistas Que se manejan En asociaciones Que hacen cosas A nivel de barrio Y que se basan En identidades Los activistas El grupo Este trans De Vallecas Había hecho algo Material Que era Crear Una Una carroza Repartir unos caramelos Con la subvención Que habían tenido De ayuntamiento Lo que habrían tenido Ellos como asociación O incluso Con sus propios fondos Sus propias cuotas Había hecho algo material Pero Daniel Bernabé Lo lee únicamente Como Como algo Como algo Representativo Identitario Es decir Que él mismo Ha caído En la trampa De la diversidad De algún modo Que es innegable Que todos caemos En esa Lo que pasa A ver Yo lo que veo Por ejemplo Desde el punto de vista De cuando he hecho Participación ciudadana Al lado de gente Que a lo mejor Tiene otras prioridades Lo que ocurre Es que O sea Según entiendo La tesis del libro Es Nos estamos Desviando De nuestros objetivos Principales Como Diferencia de clases Y tal Nos están desviando O nos están desviando Vale Pero es que Hay colectivos Que están Participando Junto a ti Que consideran Que esas personas Están Completamente convencidas De que Cualquier paso Incluso los primeros Que se den Y que no sean Por ejemplo Pongamos En dirección De la Liberación animal Ya nos aboca Al fracaso Y que como Esa es La prioridad Más importante Pues Todos los pasos Tienen que ser Acordes a eso Y si no No hay Tu tía Entonces Como convences A esas personas Bueno O que el derecho Tienen De convencer A esas personas De que A lo mejor A ti tampoco Estás mucho En esa guerra Pues según este libro Hay que recordarles Es que la clase social Es la más definitoria De todas las luchas Y te dirán Eso me lo dices tú Porque yo estoy convencida Convencido De que No sé No es hasta que No hay que hacer Proxiliquismo Pero te digo que es así Según este libro Las clases sociales Pues la lucha Que hay que tener Y hay que tener Conciencia de clase Y hay que transmitirla Y transmitirla A tus hijos Como lleva toda la vida Diciendo el tío de Miguel Y Cristo le escucha La gente Tiene sus prioridades Y sus proyectos Y tales También se da un problema De que muchas veces Son los hombres blancos De clase media Los que dicen Que las luchas prioritarias Son las luchas sociales Ese señor es un hombre blanco Y es Y es un Y es un conflicto Es un conflicto inevitable O sea Si yo Que haga una lectura RIS No tenemos fuerza Para andar Con estos gilipolleces O sea No tengo el coño Con Farolini La versión La versión Un poquito más queer Sí No Lo que O sea Es que además Fijaos Le echamos en cara Que Ingenio no tiene Desarrollo teórico Suficiente Aun sin llegar Aunque dentro Tiene un plano Meramente estratégico A mi claro Que me revienta Estar en la plaza De 15M Y tener a gente Rezando la piel Con millón de espiritualidad Pero lo que no voy a ser Tan imbécil como algunos Amigos míos De dejar de ir a las plazas Por ello Porque eso sí que es un importante Ahí sí que de verdad Tienen Y mucha gente En mi entorno Lo hizo Mucha gente En mi entorno Como no Como que hay una serie De magufos No me uno a la lucha Pues lo siento Es que me encantaría Tener mejores copas Que los que no los tengo Entonces hemos de luchar En función De lo que disponemos Y respecto A la conciencia de clase Y el tabule Y todo Y respecto a las clases sociales Y si hoy toca Rezar a la piedra solar Pues No No O sea Quinoa vale Ya rezar Con la quinoa puedo ya Pero por ejemplo Lo de la clase social Está guay Pero es que hay Muchas paradojas históricas Casi todos los grandes revolucionarios Han sido gente burguesa Entonces Gestionar eso es jodido O sea podemos Evidentemente Y hombres Sí Y hombres Sí Sí Bueno Ahora están celebrando Muchos arrofatos en Burgotar O sea que hay grandes figuras Dentro de la izquierda Que son mujeres también Pero Y como la están celebrando Seguro que como mujer Antes que como Como luchadora Por la reivindicación social Me imagino No he seguido Cogen su cita Cogen un par de citas Y ya está Pero bueno No me No me Como soy muy pobre No lo cerebro Así que Te ha faltado como los jóvenes Como los jóvenes Que se hacen ahora las cosas Si no me sale Que no sé Ya Me huevo bien Pues Pues eso Que no sé Que No sé Es que en cierto sentido Yo llevo todos estos años Haciendo esto Pero O sea todo Desde que tengo casi Uso de razón Y me he enfrentado A gente de izquierda De verdad Y no Y no a Twitter No al contrario Casi me refiero Más a Twitter O sea A gente que no es De mi entorno Y tenía que abrirme a gente Que vuelve a pensar De manera más distinta A mí Como gente más sensible A políticas de la De la identidad De Si que mi postura Siempre es una postura Marxista fuerte De muy bien lo que tú quieras Pero la clase Muy bien lo que tú quieras Pero la clase Y llega un momento En el que dices Joder Es que es un poco La verdad del solitario Como si Estupendo Igual es la clase Pero Si la gente no se va a movilizar Tanto por la Exactamente Es que ese es el tema Si no podemos articular Una lucha común Solo por la clase A lo mejor hay que articular Una lucha en común Exactamente Por todo El problema es que El neoliberalismo Mete ahí la zarpa Y nos dice No Tenéis que competir Por vuestra identidad Y eso es una clave Que sí creo que refleja bien el libro Sí La idea de competitividad Entre diferentes sectores O facciones Es una idea Que está inoculada Por el neoliberalismo Yo esa idea La comprar El mercado El mercado El mercado De la diversidad Esa idea De hacer una Una metáfora Económica De la propia Reivindicación Me parece también Bastante interesante Pero eso Quien cae Cae Y a ver Y yo soy el primero Que cuando lo veo Me revienta O sea que os he hablado Casi todos Es un meme Que me toca los huevos Que se parezca más A un hombre de izquierdas O machista de izquierda De derechas Que un machista De izquierdas Como aquí ya estás priorizando La lucha A una cuestión de clase Y a mí eso Me ha tocado siempre Mucho las narices Porque mi respuesta es Lo que más se parece A un machista de derechas Es una machista de derechas No un machista de izquierdas No un machista de izquierdas O sea porque Pero claro Ya me dan ganas Siempre de responder a eso Pero que haces Que creo que es un poquito La postura de Bernabé Es un poco como la del El iluminado De tengo razón Y era la clase Como si es que igual tienes razón Que llegas al cielo Cuando Bernabé llega al cielo Esperemos que sea muchos años Que Dios le dé mucha vida Y le dice a Dios Tío Era la clase ¿Verdad? Tira para dentro Que sí Pasa que Vosotros cuatro Vais a poder jugar algo Sí Eras la clase Pero has muerto en tu casa Solo escribiendo artículos Con tus gatos Meándose en tu cadáver Mientras tanto Los que han luchado Por políticas de la identidad Igual han mejorado Las condiciones de la clase obrera Que eso por cierto Una discusión muy jodida Creo que igual Él ve el nove Y yo estoy un poco más cerca De él nove Que con los adoradores De las piedras Se pueda realmente Hacer algo más Que salir a adorar piedras Es decir Somos Somos bastante guays Por adorar No me quieras Bueno La postura de Bernadés Que si vuelvas No lo sabemos Está La postura de Bernadés Es que he venido con ellos Me refiero Es que a veces digo No mola, no mola Pero luego están en asambleas Están recogiendo firmas Y quien está en un Al tal de la puerta Están subiendo a su casa Sí, sí Pero la postura de Bernadés Que si vas con los adoradores De piedras Llegará un momento En que cuando la lucha Sea de clase Cuando En este círculo De adoradores de piedras En un momento dado Se plantee Una reivindicación De clase Los adoradores De piedras Con conciencia De clase Alta Que son los que tienen Conciencia de clase Van a abandonar Este círculo Y van a decir Ah, bueno Yo es que era adorador De piedras Hasta aquí Ahora soy Director de Adoradores de piedras Consultio Sí, soy socialista Es muy del pasado Y muy de lucha obrera Es muy de... Bueno, pero eso es la parte De la izquierda Que se ha metido Ciudadanos O sea, ¿dónde están ahora Los de la comisión De espiritualidad? No ¿Dónde está esa gente? Lo que te quiero decir Es que la tesis de Bernadés Si nos vamos con los gays Los negros Y tal Y olvidamos la conciencia De clase En este grupo diverso Que somos Cuando se ve Una... Una fractura Una lucha de clases Un momento de... Bueno, pues ahora Es el momento Los que tienen Conciencia de clase Van a abandonar el grupo Y nuestro grupo Va a desaparecer Nos van a dejar De ir hasta acá Esa es el... Digamos, el cuidado Con las luchas De la diversidad Porque... Y que además arrastran, ¿no? Entonces es como resistir Resistir Y la clase alta Si tiene conciencia de clase Son más volubles Las luchas identitarias La élite Si tiene conciencia de clase También dice Que son más volubles Las luchas identitarias Porque tú ya eres Adorador de piedras Pero un amigo te habla Del veganismo Y al día siguiente Es vegano Y dice Pues me voy a meter más En el tema veganismo Y al otro día Eres no sé qué Y te metes en eso Y un problema Que señala él Es que también La clase La lucha de clase O el marxismo Entendido como Se acaba convirtiendo En una identidad Eso también es un problema Que señala él Ser marxista Muchas veces Acaba siendo Un poco el Che ¿No? La camisita del Che Pero es un problema Me refiero Es que siempre Lo que le hemos criticado Marx Es que igual No fue demasiado receptivo A la construcción De identidades Sí En parte Entonces Igual De las identidades Que se pueden tener La marxista No la más caballada Es la peor Es la peor Bueno Él lo que dice Es acabar Convirtiendo este En un marxista De De postureo De postureo Sí Yo creo que esa es la línea Que él Y además Hace el retrato De un marxista Hace 30 años Y un marxista O un marxista Hace 40 30 años El marxista Hace 30 o 40 años Trabajaba en el barrio Se sindicalizaba Hacía Iba a manifestaciones Iba a cosas más a pie de calle El marxista de hoy Es más de consumir La identidad del marxista Comparte cosas De tuitear El marxismo De reírse De los que no llegan A su nivel de marxismo Efectivamente Es mucha jerarquización En cuanto a tu nivel ideológico Tu nivel de adquisición Pero eso es lo que curaste el libro Precisamente Es de lo que va el libro Cuanto más cercano a la clase eres Más marxista eres Cuanto más eres de políticas identitarias Menos lo eres Pero puedes usar el marxismo Como política identitaria Y estar luchando Reivindicando En el mercado de la diversidad O en el mercado de la identidad El marxismo Como identidad Pero no Pero olvidando La lucha Material O en el mercado de los impuestos Te digas que no A ver que hay aquí en el mercado De la identidad para mí Otra Pues está Claro Un poco más chaquetero De todas maneras Yo pienso que A ver como lo digo Lo voy a decir con palabras domésticas ¿Vale? La lucha por los movimientos identitarios Es un marrón Que de alguna manera Corresponde a la izquierda Y que la izquierda tiene un poco Pues el marrón de llevar Y de Yo no estoy de acuerdo Quiero decir Corresponde O está siendo ¿Vale? Está siendo O siempre ha sido O hasta ahora ha sido Esa impresión tengo yo Un poco la que lo ha estado Llevando Y quien ha estado Prestando atención A determinados colectivos Y luego Como por ejemplo A la mujer A los homosexuales A los inmigrantes A determinados colectivos Que luego en realidad No tienen por qué devolver El favor A la izquierda Y tener conciencia de clase Sino que Luego Se despolitizan Efectivamente Se toman Movimiento propio Se despolitizan Y de hecho Terminan Perteneciendo A Varios espectros A casi todo el espectro político Porque Bueno Pues es que es un poco Lo que le pasa a la izquierda Antes Por ejemplo Cuando se hizo El matrimonio homosexual La derecha Lo rechazaba Y ahora es una cosa Que pertenece a toda la sociedad Y que es la izquierda La que lo puso Estás identificando al PSOE Como izquierda ¿No? Bueno pues Estoy teniendo esa Bueno Un poquito de ficción Simplemente que Bueno pues sí A lo mejor la izquierda Tiene el derecho De decir No no Pero si es que nosotros Lo decíamos Vosotros los que decíais Que era una cosa Contra natura A ver que coño Os aclaráis o no Ah no pues es que Eso ya se ha olvidado Pues así con todo Entonces Luego Tiene derecho La izquierda De luego Decir Oye que yo He luchado Por tus derechos Pues es que Es un poco La tragedia De lo que ocurre Que la izquierda En cierto punto Pues va en vanguardia De los valores Y es la que los pone Encima de la besa Muchas veces En la sociedad Yo creo que Esa izquierda Ahora no la veo Creo que Igual hace tiempo Sí Pero Y que no tiene que esperar Nada a cambio Así lo veo yo Pero creo que La de ahora La pseudo izquierda No es que yo Me quiera plantear Como nada pura De izquierdas Que yo pillo De aquí De allá Pero 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 Creo que se aprovechan De eso Para los votos O sea que es Que es un target Feministas Gays Y que es un Un discurso Que con cambiar Muy poco Atrae Atrae muchos votos Porque es muy emocional Es como Mueve el fútbol Pues al final Este me habla A mí A mí Y tú ¿Y quién soy yo? Pues algo que Algo muy volátil Que no Pero Yo me diría Yo estoy de acuerdo Y los cerebros ¿Sí? Sí Porque Tenemos que ganar Las selecciones Como vendidos Y por cierto Las hemos perdido Y como vendidos Es decir Lo hemos intentado O sea Pero es eso Es que en parte En la izquierda Las anteriores Son las siguientes Perdón No, ninguna Ya no Todas En la izquierda Hemos perdido todas Las elecciones Ya te digo yo O sea Ha habido la quinta Internacional Podemita ¿No? Ha habido los dos bandos Entonces eso Me refiero Que la izquierda Muchas veces Ha tenido el problema De que Más eso me acuerdo Que es una frase Muy de Tiago Lo de Hemos preferido Tener la razón A tener el poder Y la política Es tener el poder Yo añado una cosa Has dicho que las políticas Identitarias Son algo de izquierdas ¿No? Vox está ganando Las políticas identitarias Y ha construido La mejor política identitaria La del hombre blanco El español Bueno, sí Es que esa A lo mejor es una Que te parece Que te parece una mierda No significa Que no soy una identidad No, es una que a mí me parece nueva Que es una que Que ahora Hombre Hombre, blanco Yo no Era el estatus Habitual del español Pero no se había convertido En identidad Que reivindicara eso Porque no había No tenía sentido Pues ese es el problema Y Bernabé Lo reclaman En uno de los últimos capítulos Habla de la ultraderecha Habla de No confundir tampoco Fascismo Ultraderecha Neoliberalismo Que son Líneas que se cruzan Muchas veces Y que Tienen diferentes combinaciones No es lo mismo Vox Que Ciudadanos Y que Pepe Mal que nos pese O aunque lo queramos Meter en un mismo saco Pero tienen Diferentes líneas de arranque Y aunque confluyan Algunos puntos No es lo mismo Sobre la ultraderecha Nos dice O sobre los movimientos De derecha Y sobre esos movimientos Identitarios de derecha Que sería Vox Que no habla de Vox En el libro Porque no era todavía Un elemento crucial En el discurso político De los medios Pero Vox lo que hace Hace algo Que sí que describe Ya Bernabé O Vox Es el resultado De una maniobra Que ya está descrita En el libro Y es que La derecha Crea los movimientos O sea Crea el mercado De la diversidad Es decir Nos pone a competir O por lo menos Según él los crea O por lo menos Se beneficia de ellos O los alenta O los propicia Y nos pone a competir A la izquierda En grupos atomizados En colectivos No en comunidades De trabajo Transversales Sino en colectivos atomizados Y ella se crea Para sí misma Una identidad De la que sale ganando Y haciéndonos perder A los demás Porque crea una identidad fuerte Que sería la del hombre blanco Heterosexual Es decir, una identidad tradicional Y tiene la destreza O la capacidad O la suerte El neoliberalismo O la ultraderecha Llamémoslo X De ponernos a competir En la diversidad Pero crear una Que no está en competición Con las demás O que está compitiendo En otra liga O que está compitiendo Desde otra perspectiva Y que acumula Aglutina Más espacios de poder O más adeptos Que las otras Y por un ejemplo No sé por qué me acordaba Ese ejemplo Cuando has hablado Pero ahora mismo No sé cuál era Tu razonamiento Que me has recordado Ese ejemplo Un ejemplo De un taxista homosexual Que le pegaron Una paliza A unos moros ¿Qué hace? Se mete a un partido De ultraderecha Porque dice Bueno Yo soy En Alemania En Alemania Yo soy homosexual Puedo tener Construir mi identidad En relación A la diversidad En relación A la homosexualidad Pero resulta Que estos putos moros Hay que echarlos Y me hago de derecha ¿Qué historia más bonita? Es una historia Vuestra para no dormir El otro día Vi una entrevista De Facu Díaz A alguien A una mujer En Sevilla En Sevilla Hablando sobre Vox Y demás Y dice Yo soy votante de Vox Y dice Ah sí Porque te va a dar Un razonamiento feminista Para hacer de Vox Y un razonamiento Que está en Bernabé Para ser de la izquierda O sea Una cosa muy loca Y es que dice Aquí en España Echamos a los moros Gracias a que echamos A los moros Las mujeres Somos libres Y no tenemos que llevar burka Me parece fantástico Ese razonamiento Porque Porque nos pinza Todo el discurso político Es lo que dijo Casado Aquí no se sacrifican Los animales Mirando a la meca Aquí no se hace Y aquí no se hace Discurso animalista Discurso animalista Discurso feminista Es decir Que La derecha Está ganando La derecha Está ganando En unas armas Que eran de la izquierda Ya no solo La propia pluralidad De espacios políticos La regionalidad De la izquierda Era un problema Para la izquierda Que según Bernabé Era propicio Por el neoliberalismo Sino que Sus pequeños tics Están siendo Reconvertidos Al discurso De la derecha Y me parece Que nos están ganando Por la mano En nuestro terreno Que es el de los discursos El de las lógicas Reivindicativas Etcétera Porque ahora llega Un partido de derechas Y reivindica El feminismo Con una pequeña Triquiñola retórica Pero claro ¿Cómo abordar Ese problema? Es una cuestión De coger Y esto casi es más La clau Que Bernabé Coger los significantes Que están flotando Y reapropiárnoslo Yo pongo un ejemplo Muy claro Para ligar a ver A la clau Hay significantes políticos Nos dice este autor Que están Varados En el espacio político Y cada grupo Y cada grupo Intenta asimilarlo De una manera El aborto ¿Qué dice el feminismo Del aborto? La mujer es libre Reivindicamos el feminismo Reivindicamos el derecho De la mujer A decidir A no someterse A una pareja Heterocentrada En donde el hombre Dice Tú estás hecha Para tener hijos Hay que tener hijos Y ella tiene un poder De decisión Sobre su cuerpo No tiene que estar ligada Puede ser libre De decidir No tiene por qué Tener un hijo A pesar de haber Una línea De trabajo feminista Y sin embargo La derecha dice algo Que también es muy legítimo Que es el derecho A la vida Dicho aquí No haz con niño El derecho A no matar A un ser humano Y los dos me parece Que son Totalmente viables Son dos apropiaciones Del discurso De un punto neutro En donde los dos confluyen Y lo único Aquí hay que decidir Hay que decidir Sí que es verdad Que cuando eres de izquierda Articulas Toda una serie de discursos Y en todos los conflictos En donde hay un punto medio Acabas diciendo Barriendo para casa Y cuando eres de la derecha Todos esos conflictos Los articulas Y acabas barriendo para casa ¿Qué ocurre con esto De si nos hubieran conquistado Los moros Llevaríamos el burka? Pues que Nos está ganando terreno Está cogiendo Nuestras armas Discursivas Para La derecha Está cogiendo Las armas discursivas De la derecha De la izquierda De la derecha Para poder Encima ganar votos Y aumentar su Su poder Así que estamos Estamos jodidos En ese aspecto En temas de De apropiación Significante Porque está El concepto De universalidad Se está reconstruyendo Del lado de la derecha Mientras que En la izquierda Estamos hablando De regionalidades Por ejemplo Con el valor De la libertad Que le dan mucho Mucho peso De hecho Liberalismo Es libertad Y ya estamos Libertad de circular Por Madrid Ay, es que ridículo Sí, sí Ese es un ejemplo Para criticar La zona De Madrid Central Es por analizar A mis hijos Y darles la educación Que yo quiero Pero yo tengo una duda A ver Muy 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 Si la izquierda Hace que sus ideas Pasen a la derecha Y la derecha Se acaba adaptando No, no A la izquierda Sí Yo era lo que iba a decir Igual hay que celebrar Que hemos ganado Que tienen que recurrir A nuestros argumentos Para eso Pero si lo hacen Para ganar Como hemos ganado Nosotras Porque hemos ganado simbólicamente Estamos en la febrera Porque hemos ganado simbólicamente Y ahora solo nos queda Conseguir la lucha Conseguir la victoria política Y cuando nos hemos puesto a ello ¿Qué hemos hecho? Caínismo Cutre Lo de siempre A ver, o sea Yo lo que veo Hay como una especie de problema Porque a mí también me pasa O sea Hay muchas políticas En lo material de la izquierda Que nos tocan Y que es como No las queremos O sea Subida de impuestos O cosas ¿Sabes? Muchas veces ¿Por qué? Porque tenemos Yo no sé si es después de la crisis Pero tenemos unas condiciones Ahora mismo Mucha gente En mi situación estamos Que preferimos Que no nos toquen El dinero Que no nos toquen Y al final Eso muchas veces Lo que hace Que se eche para atrás La izquierda Ahora mismo O sea Lo que la gente dice Cuidado, cuidado, cuidado No ¿Tú crees que te subirían Los impuestos a ti? Hombre Normalmente los impuestos Gravan a las clases más bajas Muchas veces Gravan a las clases más bajas Hoy en día Como tal como se está Cuando O por lo menos Lo que por ejemplo Muchas veces Lo que se plantea Que es subida de IVA Que es una de las más Hoy RPF Cosas así Pues con eso No es una política de izquierda Perdón un momento Pero entonces Le hemos dado O sea Hemos ganado simbólicamente Pues a ver Le das la razón a este libro Hemos ganado simbólicamente Para que la derecha Pueda Contralar Sus políticas materiales Joder Es la victoria Más mierda Que puedo pensar Sí Sí, sí, total Porque claro Si celebramos Que una tía De derechas Que Bueno, al menos Me está oprimiendo Un negro gay Y bueno Está primando Su 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 Aquí no pasarán Porque esto es España Y somos así Y lo que estáis utilizando Un discurso feminista Como Podría utilizar cualquier cosa Pero hubiera utilizado cualquiera Que se le pasara Por delante No, no, que estoy convencido Que estoy convencido De los simbólicos Y lo material Lo va a seguir Claro, pero al final Eso, al final va a ser Vamos, de aquí no No pasaré De todas maneras Este giro solamente Es una triquiñuela falsa No es un Claro, es una triquiñuela Pero es muy potente Porque al final dices Ostras, si eres feminista Claro, me coloco del lado De la que está diciendo Si tú lleva aquí tu burka Que es tu derecho Y es lo principal Cuando Yo es que Estoy muy de acuerdo Con una idea del libro Que dice Una buena idea Es una buena idea En todo el mundo No, no solo No solo aquí Yo en eso Conmigo bastante Hombre, yo creo que Además nos acordamos todos Por fortuna Tenemos la suficiente De a todo Para acordarnos Del 8 de marzo Del año pasado Y de la jugada De Ciudadanos Me acuerdo perfectamente Es que es súper Si, no nos acordáis El hecho de decir Yo no me uno a esto Porque es anticapitalista Y tal Y cuando empieza a triunfar Se Entonces Eso Certifica Que hemos ganado Simbólicamente Que los valores de izquierdas Son los que han ganado Y que Para ganar las elecciones Hasta bien de derechas Tiene que Refugiarse en el feminismo Y tal y cual Con lo que como guay Ya lo tenemos listo Ahora A ganar el poder Bueno Repentamos A lo mejor Eso ya nos hace la cama Para que no lo ganemos A lo mejor Sirvo Para que vayas a ganar el poder Si ya Ustedes ya están aquí Claro Si ya no hay derecho a la izquierda Si todos defendemos lo mismo Y con un discurso material Igual no ganas las elecciones Ya pero hay un problemón Que decimos O sea Y como huir de eso Joder Es que os digo Es que yo creo que Podría coger los textos de Rejón Citándolos Creí que vas a decir Los textículos de Rejón Me ha parecido Una sacada de huevos No No lo menciona Podemos Creo que no lo llega a mencionar Exactamente Mucho Pero le hace Tiene una línea A Carmena si A Carmena si la ha mentido Pero tiene una línea que dice Claro Como los partidos de izquierda Que incluso Quitan la izquierda De su propio nombre Eso solo Dice Claro Pero es que Fue siguiendo la clau Es que Además Rejón lo dijo Directamente Y Jorge Alemán Y Germán Cano Que además Le conozco personalmente O sea Lo dijeron Dijeron Estamos siguiendo a la clau Porque hay ciertos Significantes tóxicos Como comunismo Izquierda Clase social Derecha no Derecha hoy en día Ahora mismo Hay una parte de España Que es como Guau Y derecha Pero hace un rato Vi un meme de foro Coches De como Vox Se defiende como Auténticamente antifascista O sea Claro que el significante Derechas está demonizado también Y todo lo que tiene que ver Con la derecha Ahora está de moda Lo blando Lo blandito Y lo indefinido Los significantes Muy polarizados Están completamente condenados Entonces Volver a A la perspectiva de clase Yo es por lo que apuesto Pero no nos comemos un torrado Si es que es cierto Si es que Además es que Es una cuestión de Es que si no Desde alguna O sea No puedo ir a la lucha de clase Voy a apajar Por el veganismo A ver si No A ver si tengo A tres personas más Aminado Porque desde luego Que yo solo Izquierda Unida Lo estuvo intentando Veinte años Y no se comió una mierda Y lo digo como hijo Y sobrino De los Prácticamente fundadores De Izquierda Unida O sea Cuando intentamos Estas cosas blanditas Técnicas Cientitarias No sé qué Es porque hemos sido derrotados O sea Me encantaría Que no hubiera sido así En serio Ayer lo hablé con un colega Que es una cita Además voy a citar A un gran filósofo Que es Máquina Baja Vale En cierto sentido Estoy citando Indirectamente La tercera guerra mundial Ya ha sido Y la hemos perdido Es muy jodido Pero es así Entonces Claro que a mí me revienta Si es que más Me conocí como Habéis dicho al principio Me cortejas y todos Me nostruzaban esa Yo sí reivindico mucho La clase social Y soy una persona Marciana A cien por cien Y Opea en 20 de izquierdas Y tal Pero considero Mi postura minoritaria Siempre ¿Por qué? Porque Porque Otras identidades Triunfan más Y ha sido muy frustrante Para mí Durante muchos años Reconocerlo Pero hace poco En el máster precisamente He leído esa idea literal Que es No olvidemos Que la identidad No tiene Un solo criterio De formación Tiene muchos Entonces Eso es precisamente Por lo cual Dices Bueno pues Priorizar la lucha Por tu orientación sexual Por tu género O por tu etnia Por tu origen Respecto a la clase social No es positivo Pero desoírlo También es una locura O sea Olvidarnos Y decir No, no, no Olvidémonos de todo eso Y solo lucha obrera Que te cagas No ¿Por qué? Porque es que la gente No es solo clase La gente es más cosas Además de clase Entonces Hay que introducirlo Y precisamente Pero sí que se ha perdido La conciencia de clase Sí, claro O sea ¿Qué es ahora mismo Ser proletario Que es ser clase obrera? O sea Yo no lo sé Es como Hay veces que dices ¿Por qué? Por material Por cultura Por... ¿Sabes? Es que Yo creo Que Bernabé No No dice Que no deba de existir Y por supuesto Respetar sus derechos Y tal Pero Creo que critica El sentir Como una victoria Por ejemplo Que haya una mujer presidenta Si esa mujer Es una Es una Teresa O algo así Pero de Bien Hemos ganado a las mujeres Porque Porque Es eso Pero claro ¿Tú no estás satisfecha Que ahora El tema feminista Este hasta en la sopa Desde medios de comunicación Hasta incluso Los gorilas de Vox Yo no solamente estoy muy cansada Que llame la atención Que el PP salga a presentar su congreso Y que en la primera fila no haya una mujer Eso llamó la atención Eso no llamaba la atención hace diez años No veinte Hace diez años no llamaba la atención Sí Bueno Iba a decir algo No me acuerdo Yo soy una de más a más Me parece que en la derecha No solo O sea Como dice el libro No solo gana O no solo Estratégicamente Parte con ventaja Al colocar Una identidad Que no compite En medio de un mercado De la diversidad Que es el hombre De total Este no compite Ya viene Contra este hay que ir Pero este es el más grande Y Es el horizonte O lo que llaman Creo que es Horizonte aspiracional Es decir No tienes conciencia de clase Perdona que te mire No hay conciencia Yo sé que soy Lo más bajo No, quiero decir No tienes conciencia de clase Pero me refiero Pero aspiras a En el futuro te ves como Y como te ves Es Normalmente ¿Vale? O sea Como una persona de clase media Con una vida Con una Independencia económica Y son valores Que son de la derecha Según lo que yo he entendido Con lo cual No solo gana Colocándote al hombre fuerte Sino que además Lo que aspiran El resto Que compiten Aunque Sea Hombre Y Artista La aspiración Es triunfar Y ser famoso Y eso Al fin y al cabo No solo estás compitiendo En horizontal Sino que también estás compitiendo En vertical Y la verticalidad Es capitalista Y es Una lógica neoliberal La lógica del Si te esfuerzas Oye Esto es una mierda El futuro O sea El presente es una mierda Pero si te esfuerzas Y comes todas tus verduras Y las haces todo Vas a Triunfar Y hacer runy Pero ya eres Pero es de lo peor En el sentido de que Bueno, tienes que esforzarte más Claro, claro Porque es culpa tuya Sí, sí Es culpa tuya Es culpa tuya Quiere decir Aquí hay un ere Nos vamos dos mil a la calle Pero cada uno de esos dos mil Cada uno de ellos Es culpa suya Sí No del que se ha quedado De los otros cinco Que se han quedado Que eran los hijos Y soy no del caso Yo creo que lo que está faltando Ahora mismo Y es eso Precisamente Es la conciencia de clase De decir No Y también eso lo dice un poco el libro Que si te echan en un ere Al final Es como Antes se organizaban Y no era culpa De una persona individual Sino que Oye Pero hoy también se organiza Quiero decir Hay una parte Del derrotismo Que no es del todo cierta Quiero decir Ni Bernabé Es la primera persona Que se ha dado cuenta Vaya O sea Es que no lo sabes Vale Todos estamos a acuerdo con esto Pero lo enfatizo un poco ¿Vale? Yo siempre hablo así Perdónad No es la primera persona Que se da cuenta De que Hace falta conciencia de clase No es la primera persona Que se da cuenta De que El versante inspiracional Pero es que no solo es eso Sino que El discurso De activismo político No es solo El animalista El feminista Y tal Resulta que El mundo no se ha parado Y hay gente hablando De el 1% Gente hablando De ocupar Wall Street Que luego Ha degenerado O tenía cosas Que no nos gustaban Pero La lucha económica Ha seguido Se sigue Está presente Y esto ha estado de Huelvas Prendiendo mucha pasta Bueno Sí Quiero decir Que la gente se organiza Y se organiza Por los más diversos motivos Pero vamos Principalmente Porque estamos en la mierda Y queremos estar un poco menos En la mierda El fracaso Es que donde aspiras a estar Es darte cuenta De que la trampa Es que Cuando te proyectas En el futuro Y dices Bueno Pero si yo me esfuerzo mucho Entonces ¿Qué va a pasar? Y esa imagen Es una imagen Del mercado capitalista De que si te esfuerzas mucho Y triunfas La lectura es Conseguir El sueño capitalista Me falta La casa Con La mujer Perro Y Pardigo Y piscina Y piscina Y piscina Venga la paga Importante Giro de la paga Y esto Lo de vos y yo Que al final Era un poco Lo que Decimos Pero si es que Todos aspiramos a eso ¿Sabes? O sea Todos Intuso en Podemos Que bueno Yo me voy a quedar en Vallecas Toda mi vida Voy a ser de barrio No Por eso en realidad El Chalín no era escandaloso Pues claro Que es un chaval Con aspiraciones burguesas Como todos Y cada uno de nosotros No importa lo que haga 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 Mira que tiene valores burgueses Venga Te cobre algo nuevo No sé Creo que la crítica Es verdad que sí que Hay gente Que si uno Desde izquierdas Le va un poco bien Cuidado Que eres de izquierdas No comas marisco Que es una Pero es verdad Que si tú has puesto El listón por ahí De si tienes un ático En Madrid Representas el mal Y no vas a luchar por nosotros Yo sí que voy a luchar Porque estoy en Vallecas Entonces ahí sí que te tienes Es que Totalmente Le tienes que pagar Tu palabras Y nada Tú criticas Totalmente Por eso el tema del chalet Mi crítica Es un bocazas Pero no Es un traidor No se ha decepcionado No sé qué No simplemente es un puta bocazas Pero mi crítica Alguien que quieras Que haya triunfado Críticale Y verás como el discurso Que te devuelve Es una lógica capitalista Tú le dices Pero tú has triunfado Estás ahí viviendo En el chalet En Galapagat Y su respuesta va a ser Pero es que yo Me he esforzado mucho Yo me lo he currado Para poder hacer esto Y resulta que Quiero decir Que aquí está la trampa Y esta es la parte Que no se está trabajando Porque no puede O sea que no puede ser Bueno Sí puede ser Pero que Lo ideal sería Que la izquierda creara Bueno A lo mejor no A lo mejor es una mierda Pero que se creara Un horizonte aspiracional De izquierdas Quiero decir ¿Cuál sería el horizonte Expiracional de izquierdas? Crear un sistema Feminista Vegano Porque ese no es Ese es el presente Es la diversidad Y la aspiración es Yo lo tengo Vale Pero tú eres un vegano Que se esfuerza mucho Entonces ¿Qué va a pasar? Yo propongo uno Y resulta que Lo que va a pasar Es que eres un capitalista Triunfando Pues entonces no puede ser El horizonte aspiracional de izquierdas Se supone que es Que todos estemos En una Igualdad de oportunidades De manera Que todos podamos Aspirar A un bienestar social Eso era lo que decía Owen Jones En el show El horizonte es Subir con todo lo de tu clase O sea Eso es Que yo no Por eso a mi me la sopla O sea ¿Por qué Pablo Iglesias Tiene un chalet de 500.000 euros? ¿Porque se lo ha currado mucho? No Porque Porque gana 30.000 euros Que tiene ahora mismo Le da un sueldo Que se puede comprar Esa casa Si yo tuviese ese sueldo Me compraría esa casa Demasiado barata Me parecía a mi Por cierto Claro Es que no entendía el debate Me equivoco Es un debate Bueno Lo fanjobio entero Con su vídeo Del chalet es una mierda O sea El chalet es una mierda Podemos seguir siendo de izquierda Chicos El chalet es una puta Hay boteras No sé No sé Qué concepto de lujo Manejando Has tapado estos chalets Es sinos piejosos Así que tranquilo Es un chalet Perro flauta O sea En que cuantas más personas mejor Tengan oportunidades De acceder a trabajos En los que se pueda Ganar esos sueldos Otra cosa Quiero decir Que no siempre sean A mí nos cruzaríamos Con el problema del consumismo Y de la ecología Hay un problema De hecho En esa parte Estás a punto de caer En el problema de la diversidad Porque No, no Es que la clave era La revolución proletaria internacional Ese era el objetivo De la izquierda Por cierto No sé si lo dice No sé si tiene los cojones Daniel Bernabé Perdón Los tecnocojones Los postupones No sé si tiene el coraje De verdad De decir Bien ¿Queréis que juguemos Al tema de las clases? ¿Cómo es al tema de las clases? ¿Revolución proletaria? No ¿Revolución proletaria? Con la serie Anillos de Oro No sé cuál Y no Médico de Familia Que ya nos propuso Un modelo aspiracional En televisión y demás Es decir Que criticamos La lógica exhibitoria Simbólica De la representación identitaria Pero Queremos lo mismo Queremos que Que haya negros En la serie Es una trampa Pero que haya un obrero Eso es reivindicable Lo bueno Es decir Que en ese aspecto Si que Si que Cae en un En una En una contradicción En una espiral Ahí Estamos completamente perdidos Es que al final Todos queremos Ser clase media Y más o menos Lo estamos Lo estamos defendiendo Y no lo Todos queremos Aspiramos a poder vivir Bastante bien De Sí Pero da igual Por eso el problema Es cargarse Hay que cargarse Nuestro sueño El enemigo ya Es casi nuestro sueño capitalista El capitalismo Es una fantasía Yo no creo que eso sea denunciable No, no Es que no es mi problema Si tú pones un comercio Quieres que te vaya mejor Y claro Por supuesto Quieres que te vaya mejor Que nadie Mejor que la competencia Sí, pero Mis padres A lo mejor querían poner un bar O querían ser fruteros Y abrir una frutería Como abrió mi abuela Por ejemplo Tú quieres fundar Amazon Quieres fundar O sea Quieres otro modelo Tienes otras aspiraciones Y en esa ecuación Entra la identidad Pero sí que es verdad Que yo no veo a nadie Decir Ojo Quiero tener la tienda De mi padre Llevar la tienda de mi padre Y eso era algo Que hace 50 años Sí No había Y no era un problema Tampoco De Limitar Miras Tampoco Hay una En un debate Hace poco Hablando de otra cosa Pero Decían Como el trabajo Ya no vertebra La sociedad Y en realidad Es jodidamente lógico Porque si eres un rider Si eres oficinista Es más fácil Es más fácil Que tú te veas A ti mismo Como contable O como oficinista O como miembro De la empresa Tal Pero siendo un rider O siendo un conductor De Uber Pues no tienes demasiado Como identificación Tienes una app Como identidad Es una mierda Con lo cual Evidentemente Yo creo que eso es En realidad Lo que fomenta también El mercado de la identidad O de la diversidad Que es decir Bueno pues como mi trabajo No me identifica Voy a ver aquí Que hay en el cajón De identidades Con el cual me pongo Que me tiene un poco Un vacío identitario Que antes llenaba De trabajo Sí Totalmente cierto No sé Pero al final entonces La lucha sería Que todos pudiéramos estar En condiciones De ser esa clase media Soñada No Esa es la trampa De la lucha Y cuál sería entonces Como definiríamos Es atacar nuestros sueños Más que no O tenemos que bajar Nuestras aspiraciones De todos Para que No, también es una trampa Cuidado Hay muchas Hay muchas Cuidado Madre mía Que era revolución proletaria Que cual Podemos seguir dando vueltas Pero que Será el proyecto primero No, pero es decir Que bajar tus aspiraciones Queda como Concertarte con lo que hay Y tal Pues eso tampoco es Porque Revolucionario Eso te va Bastante de poco No, no es No es Limitar tus aspiraciones Es transformar Las aspiraciones Colectivas Yo creo La colectividad Y curiosamente Es una Demanda simbólica Nada material Pero es una demanda simbólica Que si sabemos Atacar nuestros sueños De reír nuestras aspiraciones Porque el problema del capitalismo No es que sea malo Es que es demasiado bueno Nos dar lo que queremos Ese es el problema Y ese es lo que tenemos que atajar Tenemos que aprender a desear Otro tipo de cosas Y a no dejar No caer en las trampas En las añagazas De consumo Las añagazas del capitalismo De medrar De tener una identidad Es decir El capitalismo Lo que está creando Son sueños Que nosotros Cogemos a la primera Según nos viene Entonces tenemos que atacar Esa fórmula Esa manera De 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 Imaginarnos A través de los filtros De la publicidad Y del consumismo Yo creo que esa es una línea Que hay Mucho trabajo simbólico Y que las repercusiones Luego son materiales A dar Pero que es una cuestión Casi de De trabajo discursivo De trabajo simbólico De trabajo En otras esferas Que luego habrá repercusiones materiales Yo creo que hay que empezar Con repercusiones materiales ¿Cómo? Yo creo que hay que empezar Con repercusiones materiales Sí, en parte Tengo mis dudas De mi propia tesis Creo que es una tesis Que se puede valorar Pero según tú Jorge Sí que deberíamos dejar De imaginarnos Por ejemplo En un chalet Por decir así Algo que sé Que es fácil Un poco Porque si no estamos Por ejemplo Yo siempre Yo te pongo un ejemplo Muy básico La lotería La lotería es Un mecanismo De aspiración Económica Yo nunca jugué A la lotería Nunca Es que yo no tengo Aspiraciones De eso de decir Quiero ser rico Para dejar el trabajo Aunque pueda tener Una línea De neoliberal Busco mejor trabajo Busco algo Que te llene más Busca incluso Menos horas laborales Para poder tener Un despliegue De tu vida interior Más acorde A tus necesidades Vive No vivas Con esas aspiraciones Económicas Para que Poder desarrollar Otras facetas De tu vida Y además Tendrás más tiempo Porque no dedicarás Ocho horas al trabajo Yo este año Empecé a trabajar Más de seis horas Yo siempre he trabajado Seis horas Cinco horas Y he tenido la suerte De poder dedicarme A lo que quería Y luego he ganado dinero A lo mejor Con un libro que he hecho Con un premio No sé qué Pero la lotería Me parece como El elemento clave De lo aspiracional Es decir Vamos a invertir Nosotros Damos una parte De nosotros Para ver si hay suerte Y dejamos de ser Clase baja No sé Yo discrepo un poco Ah bueno Tú es que viene de familia De lotero Yo he jugado de lotero Y ha sido de lotero ¿Verdad? Y nunca he jugado A la lotería Y nunca Nunca he jugado Por lo mismo que tú Básicamente Mi aspiración No es borrarme Mi aspiración Es poder vivir Dignamente No hay más Pero a mí me parece Que Probablemente Bernabé Me diría Que el problema Es que claro Estoy fragmentando Todo en campos En este caso Intelectuales Pero yo creo Que aquí sí Que se puede marcar Una influencia muy fuerte Entre ética y política Es decir Si tú personalmente En tu foro interno Fantaseas con ser El emperador intergaláctico Me parece de puta madre Es un mega fascista Tu foro interno ¿Qué haces? Pero ya hay cómic con Para eso Ya hay un festival friki Para estar en el emperador Ahí ya te puede dar Sí, pero a lo que me refiero Es a eso A que en realidad La aspiración No puede ser individual No puede ser Tenemos que cambiarnos Por sueños Da igual Ten los sueños que quieras A mí lo que me importa Es luego cuando te movilices ¿Qué haces? Porque tus sueños Pueden ser hilarantes De hecho Como el ser humano Es tan autocontradictorio Incluso Tus sueños literalmente O sea Puede haber gente Con sueños Súper locos Y súper tóxicos Y súper chungos Que luego La verdad Esa gente de puta madre Esa gente con la que Se pueda mirar bien Es cambiar el sueño Colectivo Como un Lo que hemos identificado Todos Como Quiero tener un chalet Es cambiar ese sueño Colectivo Sí, pero es el sueño No cambiar el sueño De Pues yo quiero Publicar una novela O quiero tener un hijo Es el sueño Más particulares Y lo que pasa es que Lo que pasa es que Bueno Que Eso Lo que quería comentar Yo es eso Es que para mí La clave está En que se hace A nivel colectivo Que se hace Políticamente ¿Cómo nos movilizamos? Cuando nos articulamos Todos juntos ¿Qué hacemos? Porque a mí eso me parece Una preocupación De primer nivel Y lo que sea A nivel individual De segundo Y esto me parece Podría ser una buena solución De consenso Porque incluso Las políticas de la identidad Se pueden ver recogidas En tu vida íntima Y en tu ética Mientras que en lo político Estás luchando Por el desarrollo De tu clase social Es por ejemplo Algo que podremos Identificar por ejemplo Con el tema De la orientación sexual Si a mí me parece Estupendo Que en tu vida privada Seas heterosexual Homosexual Salmosoquista O lo que te dé la gana Porque es tu vida íntima Pero a la hora de militar Milita conmigo Como persona oprimida O como trabajador Pero eso Pero luego Ya os digo Las políticas de la identidad Ya os digo O sea Es una fase histórica De la izquierda Indudable Va en contra De los intereses Primero de la izquierda Pero no creo Se pueden olvidar Tampoco O sea No creo que la solución Sea decir Uy Como esto La diversidad Era una chorrada Nada Da igual Lo de lo gay Pa' mañana Tampoco es pa' mañana Porque es que La vida El día a día De mucha gente Lo tiene de ello Entonces Ya os digo Yo Yo Hombre La superioridad Moral de la izquierda Está aquí La superioridad moral Está en defender A lo oprimido Pero no solo A lo oprimido Sino que Al final Tienes que Reivindicar cosas Cada vez menos Como las más específicas Pero oye Se supone que Tú eres de izquierda Y que además No es que no reivindiquen Sino que Tú Afán De que todo el mundo Pueda vivir Según sus convenios De la nueva Pues oye Que los gays Puedan comprar tartas En todas partes Y que no se les discrimine De una tienda A otra Resulta que es una convicción Que coge la izquierda Y dice Bueno Pues esto también Y esto me va a servir Pero eso es material Quiero decir No significa Que los gays Estén en las portadas O que se vean Tantos gays En serie No pero Es lo que yo decía Hace un rato Que los gays Puedan comprar En todas partes Y que sean afectados En todas partes Y que al final Terminen formando Parte de la sociedad Es una cosa Que en un momento dado Pertenece a la izquierda O a la progresía Y pues lo siento Pero llegará un momento En que deje de Pertenecerles a ellos Y pertenezca a la sociedad Y Ya Es un momento Eso siempre será una victoria Y ya Pero es que eso ya está Sí Javi Maroto Grande Marlaska O sea Hay homosexuales En puestos de poder Y con posturas políticas Conservadoras Y me hacen varias Lo cual Oye Es como bien Me alegro Lo voy a hacer O sea Contra Bernabé Me alegro Con Bernabé Tampoco me alegro Porque la lucha era otra La victoria no era esto La victoria era otra Es tener una política No significa que no es tan Que no es un grupo Oprimido ya Es una pequeña Te diría Que a lo mejor Nos parece que su lucha Está ganada Pero a lo mejor Los homosexuales Te dicen Ah sí Y a las mujeres Vuestra lucha está ganada Porque parece que sí Pero está ganada Pues los homosexuales Probablemente te digan Algo parecido A lo mejor Les parece que está ganada Pero no lo está Como si alguien Al principio de los 80 Habría dicho Margaret Thatcher Pues ya le he ganado Venga Ya está la Thatcher A fregar para celebrarlo Claro Y sería una frase muy de Sí No, no Pero oye Pero con los 10 Pasa algo parecido Los 10 ya habéis ganado Cojonudo Callaos la boca Es el discurso Es el discurso Del feminismo neoliberal Es el discurso Del feminismo neoliberal La mujer ya habéis ganado No os quejéis más No hagáis manifestaciones Ya está ganado Es que ahora Ir en contra del hombre Ya es que ya me parece Lo último ¿Cómo perdón? Es que el discurso De ahora Hombre Es que ahora Ya que nos pongamos A acusar a los hombres De todo lo malo Es que yo creo que ya Ya es demasiado Es que me encanta Las fronteras Del feminismo Ya empieza No, es que Pobrecío Pobrecío Joder Empezar a quejarse ahora Pues Lo que decías De la lotería En realidad Yo sí he jugado A la lotería Con Jorge Soy una jugadora Dista Pero yo sí que He dicho Ay, ojalá me toque La lotería Yo sí he soñado Con eso Y a lo mejor Yo también he pensado Que ojalá le toque A mis padres Y algo me toque Claro Entonces Es que yo tengo El sueño Claro De De tener el chale De Pablo Iglesias Y de vivir como marquesa Bien lo sabes Por ejemplo Tú Que no es Que se ha Sí, que compartimos Proyecto económico Familiar Juntos Desde luego Algo le suena Dios sabe que no Que no es Mi sueño dorado Bueno Dios o la roca No entramos en temas religiosos Que no Que no es mi sueño dorado Pero en general Todas las personas Que Tenemos Proyectos en nuestra vida Que hacer A todas Nos separa La misma cosa De ellas La falta de Dinero Tienen que financiar Sí Es un problema económico Al final El máster O el curso Que nos sacaría De pobres O que creemos Que lo harían Terminar de O sea En fin De nuestros sueños Lo siento Pero nos separa La misma cosa Entonces No es una cuestión De que Queremos ser ricos O no Perdona Pero los que tienen chalet También tienen sueños De tener más cosas Y a ellos No les separa nada A ellos les separa Diez veces más cantidad De dinero que a ti Pero Les sigue separando De sus sueños Son las nueve Si queréis Terminar Con alguna idea No hemos sacado Nada más en claro De un texto Porque yo creo Que es un texto Que se engulle a sí mismo Es un texto Que plantea la idea Y se tratabilla A sí mismo Y tiene una idea Una línea muy buena Pero la crítica Te está poniendo Las piedrecitas En el camino Para que O las miguitas De pan Para que piques A mí la hipótesis Central Me parece muy Me parece muy Meritoria Pero en cierto sentido Me recuerda Un poco En algunas cosas Me recuerda A la conclusión Que saco Tanto de Chaps Como de Indie Hipsters Y gaspapastas Y no lo he leído Pues es Otra vez Es esta movida Es esta movida Y mal los hipsters Y tu alternativa Es ninguna Vale Pues que te haga mierda Y caete la boca Así de clave Así de duro O sea Y lo que digo Chaps Al menos Owen Jones Seguirá alguna respuesta Al menos Owen Jones Sí que en los últimos capítulos Decía Además de hecho Hacía prácticamente un guiño A lo que iba a ser Podemos En dos meses Después de que se escribiera Chaps Que es bien Está surgiendo una nueva izquierda Transversal Que reivindica No valores Anquilosos y noviómenes Está más a la altura de la historia No sé qué Entonces Owen Jones mucho mejor Porque sí que hace un análisis Muy fuerte Incluso plantea una hipótesis Muy controvertida Pero da vías Sí Y es un análisis Mucho más profundo Owen Jones No se puede comparar Este es un texto Muy periodístico En ese aspecto El otro Hace un análisis Muy bien De la minería Ambos son periodistas Los dos Sí Ambos son periodistas Bernabé es sociólogo De formación Sí O sea yo sé que O trabajo social O algo así Creo que O trabajo social No me acuerdo ahora mismo Pero tiene una No viene de ciencias de la información Por ejemplo Que podría ser su Su universo referencial No viene de Una disciplina O trabajo social Creo que Que bueno Por ahí Habrá bebido sociología Habrá bebido tal Pero no Se refleja muy Completamente En el texto Pues mi conclusión Es esa Más en la línea De lo de Víctor Víctor Lenore Que sí que lo que decía El eso Era como No es que muy mal Porque claro El rollo hindi Muy mal Porque al final Son todos unos burgasitos Y hay que seguir apostando Por las viejas identidades De clase Son puestas De una persona Que lo he intentado Hasta sus últimas consecuencias O sea que me he mantenido Me ha tenido aferrado Al comunismo Y al marxianismo No marxismo Marxianismo Que más marxiano todavía Sí, sí, sí Totalmente A la palabra textual De Marx Y al menos Las menos derivaciones posibles Llega un momento En el cual No puedes más O sea que llega un momento En el cual necesitas Herramientas políticas Para poder abrirte al mundo Si las políticas de la identidad Son esas herramientas Estratégicamente Bienvenidas La vida del campo Ya La vida del campo La vida del campo La vida del campo La vida del campo La vida del campo